Hola, ¿cómo están? Miren, ya me agarraron aquí comprando café caliente y aquí para comerlos Ahorita andamos aquí en el centro histórico San Salvador no tenemos nada que enviarle a otro país como pueden ver esto está bastante lleno está bien bonito porque me han arreglado esas cortinas que han puesto como pueden ver hay varios personajes hay unos que se miran bien reales hay muchos extranjeros que han venido de diferentes países a visitar nuestro cuncarcito de América y la verdad se lo andan pasando bien así es el ambiente a esta hora el centro de San Salvador el clima bastante agradable la verdad fíjato no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dibuja el señor, dibuja bien bonito. Gracias. 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 Pinta carita, pinta caritas. Pinta carita, pinta caritas. Pinta carita, pinta caritas. Pinta carita, pinta caritas. Pinta caritas. Pinta caritas. Pinta caritas. Pinta caritas. aquí andamos en la plaza gerardo barrio miren qué arbolito está bien grande y ahorita le voy a enseñar esta casita y 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 este es el monumento gerardo barrios miren qué hermosura ahorita ya nos vamos ha sido una bonita experiencia porque allá en el cantor no se miran estas cosas espero que les guste este vídeo se los hemos hecho con mucho amor y cariño hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy si les gustó regalenme un me gusta y suscríbanse a mi canal gracias